Cada 16 de marzo de 1983, ayer se celebró el Día Mundial del Consumidor. Fue el presidente de los Estados Unidos, Kennedy, el que habló por primera vez de los consumidores como un grupo económico con poder de decisión. Fue en el año 1962. Con este día, que aún esconde un fin reivindicativo, se busca formar e informar a los ciudadanos. Y es que en materia de consumo aún queda mucho camino por recorrer. Una vez las materias pendientes, el comercio electrónico. Queda mucha defensa y sobre todo hay mucha estafa a través del comercio electrónico. Y lo que es la protección online, en las páginas donde consumimos cada vez más, pues todavía hay mucha materia que trabajar. Otra de las asignaturas pendientes es el sector bancario. Por ese motivo, el Ayuntamiento organizó una ponencia a cargo de un gabinete de abogados especialistas en esta materia. El asunto a tratar las cláusulas abusivas de los bancos para informar y advertir a los consumidores bancarios. Que se compromete con una hipoteca a 30, 35, 40 años y los riesgos que asume son muy grandes. Cláusula suelo, cláusula IRPH, vencimiento anticipado, ejecuciones hipotecarias que han salido 500.000 familias a la calle. En un día como este, cabe recordar la importancia de que todos los consumidores conozcamos nuestros derechos para defenderlos y hacerlos valer en el mercado de consumo.